En el municipio de Manaure, Cesar, se llevó a cabo la firma de un pacto por la conservación de los ecosistemas, cuya actividad se está desplegando por varios territorios del departamento, con el fin de promover la conservación y recuperación de paisajes, bosques y demás zonas ecológicas afectadas. El objetivo es concertar la puesta en marcha de sistemas agroforestales con especies maderables y frutales, promoviendo enriquecimiento forestal, manejo y aprovechamiento del bosque, desde el cuidado de árboles por campesinos en zonas específicas. Lo que buscamos es cuidar el ecosistema, aportar al medio ambiente y con esto disminuir el impacto que el cambio climático viene causando, pero también adicionalmente al campesino, al productor, comprometerse con este pacto, asume un nuevo compromiso con el medio ambiente. El trabajo se realiza de la mano con la Secretaría de Ambiente, ya que desde el gobierno del Cesar se viene adelantando el proyecto del vivero departamental, a donde llegarán las primeras especies producidas y se da un espacio para mantener el medio ambiente sano y puro. Hoy quiero manifestarles que siendo un municipio como Manaure queremos pregonar o promocionar el turismo a través del senderismo, el ecoturismo y si no tenemos un medio ambiente organizado no podemos hacer todas estas actividades. En este pacto el municipio se comprometió a seleccionar y priorizar los predios en donde se implementará el acuerdo de conservación.